La exfiscal Vivian Morales vuelve. Recuerdo que yo fui la autora de la ley de cuotas. En mi administración, las mujeres ocuparon tareas protagónicas. Le demostramos a Colombia que la mujer sí puede, y puede muy bien. La exfiscal Vivian Morales vuelve al Senado. Marque el número 2 del Partido Liberal.